Gracias. Ya estamos, un minuto más y empezamos. Gracias. 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 Así que bueno, les voy a pedir a todos que dejen los micrófonos cerrados. Jorge va a hacer una exposición de unos entre 30 y 40 minutos y luego vamos a tomar unos 20 minutos aproximadamente para hacer una rueda de preguntas y respuestas. Así que Jorge, en Estados Unidos el piso es tuyo y tienes toda nuestra atención. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Agustín por la presentación y a Alica por seguir confiando en nosotros. Venimos trabajando muy intensamente los últimos dos años en todas estas áreas, también asistiendo a distintos países latinoamericanos en la implementación de este tipo de biocombustibles, reglamentaciones, etc. Así que bueno, muy entusiasmados con este tema. Bueno, y dando comienzo a la charla, como siempre la probé antes, fundamentalmente ver dónde se sitúan los biocombustibles en cuanto a un aspecto fundamental para el transporte terrestre, marítimo y aéreo, que es la densidad energética, ¿no? Ahí estamos viendo la densidad energética en 4 horas por litro y la energía específica en 4 horas por kilo y vemos que los biocombustibles se encuentran cercanos a los combustibles fósiles, como es la gasolina, como es el diésel convencional, lo cual los hace perfectamente adecuados para convivir con los combustibles fósiles y también reemplazarlos en cierta manera. Ahí estamos viendo, bueno, cómo está el mundo, cómo se sitúan en el mundo los biocombustibles frente a una gran diversidad de tecnologías que estamos viendo desde los vehículos eléctricos puros, los híbridos y los vehículos de celdas de combustibles, donde el biocombustible está entrando muy fuerte de acuerdo al tipo de entorno que tengamos, ¿no? No es lo mismo un vehículo eléctrico en una matriz eléctrica fósil que en otro país que tenga una matriz eléctrica renovable, de allí la importancia que está teniendo en países de Latinoamérica emblemáticos, como es el caso del Brasil, la expansión primero de los vehículos a biocombustibles puros y también los vehículos híbridos con biocombustibles. Hay un diferente tipo de proyecciones que estamos viendo en los próximos 20 años, cada organización hace sus propias proyecciones, pero estamos viendo que el biocombustible sigue teniendo una importancia fundamental en los próximos 20 a 30 años. Cuando hablamos de biocombustibles y ya entrando en los aspectos ambientales y relacionados con cambio climático, estamos hablando en lo que respecta a cultivos energéticos o cultivos híbridos, tener en cuenta la ocupación del suelo, el tema del uso del agua, el tema de la extracción y la reposición de trientes por el impacto que eso puede tener también en la emisión global del combustible que estamos generando, el empleo que hagamos de la energía fósil dentro de la cadena de producción, y siempre vamos a mencionar los requerimientos logísticos, ¿no? Ustedes habrán visto en los cursos anteriores que fundamentalmente la biomasa tiene como característica una baja densidad energética y una alta dispersión geográfica, por lo tanto, la logística y el transporte es un elemento constitutivo esencial. De allí también la importancia que vamos a ver cuando se comparte ese traslado de biomasa con diferentes tipos de uso. En cuanto al análisis del entorno productivo, yendo específicamente a lo agronómico, a lo relacionado con la productividad y el rendimiento de los distintos tipos de cultivos que estamos dedicados a combustibles puros o que comparten parte de su producción con otros tipos de destino, estamos fundamentalmente viendo la radiación solar, la temperatura, la disponibilidad de macronutrientes que tengamos, todo lo que tiene que ver con la física del suelo y la fertilización, ¿no? Bueno, yendo a la máquina de producir combustibles, biomasa, fundamentalmente, tenemos que recordar que estamos frente a dos tipos del reino vegetal, los cultivos de carbono 3 y los de carbono 4, fundamentalmente se diferencian por su productividad, medida en gigajoule por hectárea, unidad de energía sobre unidad de superficie, y esto está correlacionado con la asimilación que pueden hacer de dióxido de carbono por decímetro cuadrado de hoja y por hora, estamos en 20 a 30 entre los de carbono 3 y llegamos a 50 a 70 en los de carbono 4. Por lo tanto, cuando uno analiza en el mercado global y de participación los diferentes biocombustibles líquidos, tanto derivados de aceites como derivados de azúcares y de almidones, estamos viendo una preponderancia muy, muy importante de lo que provienen de plantas de carbono 4, llámese caña de azúcar, maíz, sorbo y otros cultivos tropicales. Pasamos ahora a ver a los combustibles y las demandas ambientales y sociales. Bueno, ustedes saben que hemos tenido diferentes informes en el año 2022 del panel interregional de cambio climático, por un lado alarmante en cuanto a la velocidad que se están sucediendo, los cambios que sobrepasan todos los pronósticos y proyecciones que se estaban haciendo. Ahí tenemos, a modo de ejemplo, la fotografía del planeta. Un informe habla sobre la mitigación y las posibilidades que tiene el hombre para reducir sus emisiones e inclusive capturar parte de ese dióxido de carbono que está disuelto en la atmósfera que vamos a ver al final de la charla. Bien, como verán, son diferentes olas que estamos teniendo. Tuvimos la del COVID, la recesión que seguimos padeciendo y la del cambio climático es una ola mucho más grande que se viene encima y es en la cual estamos todos trabajando. Frente a eso, bueno, el acuerdo de París, firmado por 128 países, se hace un acuerdo en cuanto a fijar metas de producción de emisiones para evitar sobrepasar los dos grados de calentamiento global y lo que estamos viendo en esta gráfica, frente a las curvas tendenciales de las políticas actuales, frente a la meta que deberíamos lograr, un gap o una brecha extremadamente importante que hay que cubrir. Y, bueno, ¿qué pueden hacer los biocombustibles frente a este dilema de la distancia que hay entre la trayectoria que estamos teniendo de emisiones, los NDC, las obligaciones de los países declaradas y lo que deberíamos hacer? Bueno, los biocombustibles, ahí estamos viendo dos estrategias que podríamos seguir a nivel mundial respecto a diferentes velocidades de descarbonización. En el eje inferior, en el eje de las X, estamos teniendo el tiempo y en el eje de las Y, estamos teniendo las emisiones. Ustedes ven que en la curva de la izquierda, lo que se plantea es una muy fuerte reducción en un lapso de tiempo muy reducido e ir disminuyendo la velocidad de reducción más adelante. En cambio, en la curva de la derecha, tenemos una muy pequeña reducción en los próximos años e ir acelerando la reducción de emisiones más adelante. Ustedes ven que la superficie debajo de esas dos curvas es totalmente diferente y representan la cantidad de dióxido de carbono equivalente que estamos emitiendo e introduciendo en la atmósfera. Por lo tanto, tenemos que tender a una política, a una tendencia parecida a la curva de la izquierda y no la de la derecha. Y los biocombustibles justamente nos brindan esa oportunidad, porque es un elemento que reduce entre un 60 y un 90% las emisiones sin tener que realizar grandes cambios en las tecnologías, en los parques automotores que tenemos actualmente. Y ese es el nicho al cual estamos apuntando con todo este trabajo que estamos realizando. Bien, se los pongo en números para verlo, es más gráfico. Esto es un ejercicio que hemos hecho para recorrer 100 kilómetros. Un vehículo a gasolina emitiría 20 kilos de dióxido de carbono equivalente. Un vehículo de gas natural comprimido produciría la mitad, 10. Es un vehículo eléctrico en un país con una matriz eléctrica con un componente fósil importante, nos permitiría reducirlo a 7,5. Ahora, del lado de los biocombustibles, podríamos tener con un reemplazo del 100% 4 kilos de dióxido de carbono equivalente y llegar a 2 kilos y medio con un vehículo híbrido funcionando con biocombustibles. Otro aspecto ligado también al desarrollo, nos estamos metiendo acá en los indicadores de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ahí tienen los 17 indicadores, cada país también tiene sus propias metas, sus propias mediciones y sus propios compromisos en estos diferentes vectores. ¿Y qué pueden hacer los biocombustibles en este escenario? Fundamentalmente acá estamos viendo que aparte de contribuir a la provisión de una energía limpia, que sería el indicador 7, estamos también indirectamente influyendo sobre alimentación, sobre cambio climático, sobre vida en la tierra, sobre uso responsable y eso en forma fuerte y también en forma moderada en otro tipo de indicadores. Así que no es solamente el aspecto único de cambio climático, sino también hay que atender que una decisión política de adopción de este tipo de alternativa está atacando al mismo tiempo diferentes problemas que enfrenta la humanidad y que se ha comprometido a mejorarlos en el próximo tiempo. Apuntando a esto, hay diferentes organizaciones que han hecho también modelos y esquemas para medir el impacto ambiental, económico y social de los biocombustibles. Acá estamos viendo los indicadores que hemos desarrollado con el GBEB, el Global Energy Partnership, una organización internacional que apunta a la sustentabilidad ambiental, económica y social. En muchos países del mundo y varios latinoamericanos han sido también ejemplos donde se han medido con mucho éxito. Un aspecto no menor, si bien cuando hablamos de sustentabilidad también hay que mirar la parte económica y la parte de la lógica de los biocombustibles que se diferencia en cierta medida de lo que son la lógica de los combustibles fósiles. Fundamentalmente estamos hablando de cómo aumentar ingresos en la producción agrícola, en la producción de biomasa en los distintos países. Hoy en día sabemos que entramos en una era donde lo intangible se multiplica. En los últimos 10 años los bienes físicos se duplicaron mientras el tráfico de datos se multiplicó por 45. O sea, cómo aprovechar esa información y la información ambiental es una información intangible que acompaña a los biocombustibles y que debemos aprovechar. Esta es la característica fundamental de la curva azul que es la curva del siglo XXI donde la ganancia y el desarrollo está centrado fundamentalmente en la investigación, el desarrollo, la información, los servicios y los atributos del producto en lugar de estar en la manufactura, el ensamble y procesamiento como era característico del siglo pasado. Para que se den una idea, el intangible representa el 45% del PBI a nivel mundial. Dentro de los países más desarrollados es responsable del 70% y Latinoamérica está alrededor del 30%. Todo lo que tenemos para crecer en ese ámbito. Esta es la pirámide característica de distribución de productos que se generan a partir de biomasa. Tenemos a los biocombustibles en la base, lo cual representa un volumen muy importante de productos, pero al mismo tiempo un valor relativo relativamente bajo. Estamos hablando de 600, 700 dólares la tonelada, mientras que en la punta de la pirámide estamos hablando de 30.000, 40.000 o más dólares la tonelada. Bueno, este mix de productos hace a la sustentabilidad de los combustibles. Es impensable que una línea total de producción sea sustentable únicamente dependiendo como único producto la bioenergía o los biocombustibles. Este mix de productos es lo que hace sustentable. Hoy, por ejemplo, el gran desarrollo del etanol a partir del millón de maíz en Estados Unidos no sería viable sin el componente alimenticio obtenido al mismo tiempo. Esto requiere un intenso trabajo en el campo científico, en el campo de las negociaciones internacionales, en las regulaciones diplomáticas, en los acuerdos, etcétera, para poder ubicar los distintos productos que al mismo tiempo que producimos biocombustibles estamos generando. Del otro lado tenemos la pirámide inversa, cómo convertimos residuos para generar energía, cómo obtenemos más biocombustibles a partir de la reingeniería de aquellas líneas de desecho que estamos teniendo y también las tecnologías de conversión. Fundamentalmente en este curso estamos hablando de biotanol y de biodiesel, pero hay toda una serie de tecnologías de conversión en el campo de la bioenergía, como es el biometano, como son pellets y otros tipos que están creciendo en importancia y en significancia de forma muy importante. Esto que veíamos a nivel de teoría, acá estamos viendo a nivel de práctica, todos los productos alimenticios que se generan a partir de una biorefinería de etanol, de almidón de maíz, y cómo esto posibilita también la generación de alimentos a menor precio, de generación de proteína animal a menor precio de lo que teníamos antes. O sea, todo al revés de lo que se pensaba, los biocombustibles, en lugar de competir con los alimentos, lo que han producido es una verdadera explosión de productos alimenticios para generar proteína animal a mucho menor valor que el que existía antes de generarse los biocombustibles. Todo este entorno, esta filmina resume todos los aspectos a tener en cuenta cuando uno trata una cadena de biocombustibles. No es solamente un análisis lineal y simple, sino que tenemos que tener en cuenta, bueno, regulaciones nacionales, internacionales, comportamiento de los mercados, cómo cambian las demandas y los patrones de los consumos alimentarios. En el tema agrícola, bueno, estamos hablando de insumos, de clima, de plagas, de uso del suelo, ¿no es cierto?, de la provisión de energía fósil. Bueno, todo esto forma múltiples y complejas interacciones que eran desconocidas en la historia, y por eso van a ver todavía en la bibliografía y alguna gente poco actualizada, seguir machacando con cosas que ya la práctica ha probado totalmente falsas en este nuevo mundo de la transformación de la biomasa a gran escala. Acá tenemos que hablar de las licencias sociales para producir, como esto que estamos hablando de los aspectos ambientales, de los aspectos económicos de un producto, finalmente llegan a la población y cómo la población responde, ¿no? Ustedes saben que tenemos todo este tipo de películas y de series en redes sociales, en plataformas digitales, que cambian el humor social respecto a muchos productos del área agrícola. Por lo tanto, acá tenemos un poco cómo se instalan determinados temas en los medios, ahí vienen las gráficas que suelen utilizarse, lo que se llaman los fake news o noticias falsas, los avales pseudocientíficos, entre comillas, ¿no? También todo el ataque a lo que es la agricultura convencional y desarrollada que hoy nos permite alimentar y producir casi el doble de la cantidad de alimentos para 8.000 millones de personas que habitamos en la tierra, ¿no? Esto sería impensable con otro tipo de desarrollo agrícola. Lo que entonces se produce es un cambio en la percepción pública y algunas sociedades mucho más, donde esto ha penetrado mucho más que en otras. El actor político busca siempre dar una respuesta rápida, se requiere a los organismos de control y regulación que generen regulaciones que condicionen el desarrollo de determinado producto y finalmente se recurren a las universidades, organismos técnicos de investigación para dar respaldo científico. Como verán ahí, estamos en el dilema de la liebre y la tortuga. Por un lado, hoy con un celular, con un teléfono, uno puede difundir una noticia en forma muy rápida, pero refutar esa noticia lleva tiempo, lleva investigaciones, por lo tanto, estamos continuamente sometidos a cambios regulatorios fundamentados en esta percepción pública. Esto también está ligado a las neurociencias, a cómo el ser humano reacciona frente a las noticias que recibe. Fundamentalmente somos seres emocionales y se apunta fundamentalmente a atacar a través de la emocionalidad y influir sobre la percepción de determinado producto. Entonces, bueno, ahí hay diferentes mecanismos que ya han sido estudiados, que nos permite que logra un pensamiento distorsionado, donde no importa ya lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede tiene más importancia. Por lo tanto, la salida, cuando la evidencia realmente cambia, lo que pensamos es la creación de un futuro posible, crear una emocionalidad en la sociedad a través de la difusión de todo esto que estamos trabajando junto al ICA respecto a ver cuál es el impacto real que están teniendo, los diversos impactos reales que están teniendo los biocombustibles a nivel mundial. ¿Cómo se miden, no? ¿Cómo se mide el porcentaje de reducción que logran los biocombustibles, no? Fundamentalmente a través de lo que denominamos las huellas ambientales, no? A través de lo que es ciclo de vida. Ahí Agustín me dijo que estuvieron viendo algo de esto, no? Donde se tiene en cuenta desde los recursos naturales hasta su uso final, cada uno de estos productos, ¿no? Hace más de 15 años venimos realizando este tipo de estudios, evaluando la fase agrícola, la fase industrial y la fase de transporte, enfocándonos hacia un análisis de tipo huella de producto, estamos hablando de un litro de etanol o un megajoule de etanol o de biodiesel o de biometano o de otro tipo de combustible, ¿no? ¿Por qué se hace esto, no? ¿Por qué las empresas siguen contratándonos hace más de 15 años todos los años para trabajar sobre estas cuestiones? Fundamentalmente las ayudan a mejorar sus procesos, a mejorar las eficiencias en los procesos, ver los impactos que tienen los distintos productos que están generando cuando suman nuevos productos a su cadena de transformación. También tienen razones comerciales, ¿no? Anticiparse a medidas regulatorias, superar barreras que presentan algunos mercados, posicionarse y promover el producto en los mercados locales, fundamentar las medidas de fomento administrativas y legislativas, ¿no? Y desarrollar nuevas líneas de marketing y competitividad. Por lo tanto, les decía que empleamos el análisis del ciclo de vida recordando que es un procedimiento objetivo que evalúa todas las cargas energéticas y ambientales que se corresponden con un proceso o una actividad y que se realiza identificando todas las materias y toda la energía que entra y que sale de cada sistema, ¿no? Las partes fundamentales del método es definir claramente cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro límite en el sistema que estamos estudiando. El segundo aspecto es abocarnos al inventario, cuantificar rigurosamente los flujos de entrada y salida del sistema y finalmente eso traducirlo en lo que denominamos los impactos en cuanto a convertir ese dato de inventario en un dato de cantidad de dióxido de carbono equivalente. Ese número mágico que nos transforma un litro de diésel o un litro de gasolina en tantos kilos o toneladas de dióxido de carbono se denominan los factores de emisión. Ahí les estoy mostrando que hay diferentes niveles de poder arribar a utilizar. Cuando yo no tengo factores locales uso un nivel 1 o un tier 1 que uso tablas internacionales. Puedo tener valores locales entonces puedo llegar a un nivel 2 o puedo modelizar y simular y calibrar a mis condiciones locales lo cual sería lo ideal llegando a un nivel 3. El otro gran dilema que nos enfrentamos frente a estas biorefinerías que al mismo tiempo que están produciendo biocombustibles que están generando una serie muy importante de otros productos es como yo distribuyo las emisiones que he contabilizado en mi análisis del ciclo de vida entre los diferentes productos que yo estoy generando. Vamos a un ejemplo concreto una biorefinería de almidón de maíz está al mismo tiempo generando harinas proteicas aceites dióxido de carbono de uso industrial y etanol. Bueno, ¿cómo hago para distribuir entre ellas las emisiones? Bueno, puedo hacer un balance de masas cuánto peso produzco de cada cosa y divido por el peso de cada una de las líneas. Puedo hacerlo por el contenido energético o sea, cada unidad de masa lo multiplico por cuánta cantidad de energía tiene cada uno de esos productos y ese se convierte en mi divisor o también puedo hacerlo por precio de mercado vuelvo a la misma cuenta multiplico la masa que produzco por el precio de mercado y ese me da el número por el cual divido. Fundamentalmente los sistemas de certificación usan el contenido energético. Esto es un ejemplo de diferentes normas internacionales que solemos utilizar para la cuantificación y medición de los biocombustibles muy en forma muy significativa se utiliza las directivas de la Unión Europea la red 1, 2 y 3 estas directivas luego se someten al proceso de certificación ahí les marco dos esquemas de certificación muy utilizados para exportar a la Unión Europea el 2BSBS que es un esquema francés y el esquema alemán el ISSS Estos son factores de emisión que utilizamos a donde recurrimos para obtener factores de emisión uno es el IPCC ahí tienen otros fuentes que utilizamos para realizar a mirar con más tiempo en cuanto a qué características tienen cada una de estas de estas esquemas de de medición si vamos a la línea de tiempo cómo se realizan los sistemas de certificación ahí tenemos la parte de cálculo la fase 1 de revisión de la documentación por el auditor la visita de los auditores la emisión de los certificados y la recertificación es un todo un proceso que se sigue donde no solo entra el que realiza el cálculo nosotros como 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 empresa que nos dedicamos a realizar el tipo de cálculos cuando hacemos eso no podemos intervenir en la fase de verificación y de certificación un aspecto interesante e importante remarcar que el cálculo cuando hablamos de sustentabilidad de biocombustibles es una parte de la certificación hoy en día los esquemas muchos esquemas de certificación tienen requisitos por fuera de lo que es el cálculo de emisiones que tiene un biocombustible o sea tenemos los requisitos de sustentabilidad de trazabilidad balance de masas la cadena de historia aparte del cálculo de esta es una fórmula típica que se utiliza para hacer el cálculo de emisiones ustedes están viendo que estamos teniendo factores que representan la emisión que se produce en diferentes eslabonamientos de la cadena como el cultivo el transporte también tenemos elementos que pueden capturar carbono como el ahorro de almacenamiento de carbono esto conforma toda la la fórmula que se utiliza para el cálculo lo que fijan muchas reclamentaciones nos fijan para entrar en un mercado es un mínimo de ahorro de emisiones respecto a un combustible fósil de referencia ahí estamos viendo como la unión europea del 2017 al 2021 fue incrementando las exigencias 2010 exigía un 35% de ahorro y hoy está arriba del 65% de ahorro de emisión y estos son las otras condicionantes que ponen respecto a la sustentabilidad estamos hablando de conservación de bosques primarios de pastizales naturales de humedales etcétera son todos requisitos adicionales que también entran en los esquemas de desertificación bien algunos ejemplos prácticos como esto se traduce en la práctica estamos viendo la cocina de estos esquemas ahí les estoy mostrando cómo son nuestros calculadores son realizados en planillas Excel de más de 30 a 40 páginas donde se van volcando los inventarios y se van realizando los diversos cálculos estamos viendo salidas de los calculadores desde las planillas de carga de datos hasta las planillas y gráficos de resultados también cómo se modeliza todos los distintos estadios y pasos que van sucediendo con la biomasa hasta terminar en el biocombustible estas son las planillas a las cuales acudimos para obtener lo que llamamos los factores de emisión que como les decía me transforma un dato de inventario en un dato de kilos de dióxido de carbono que voy a hacer mi suma algebraica para a nivel de cultivo es fundamental tener claro qué paquete tecnológico estamos usando cuando estamos hablando de paquete tecnológico quiere decir cuánto cantidad de fertilizante estoy usando qué tipo de maquinaria qué tipo de labor estoy haciendo si estoy haciendo siembra directa si estoy haciendo labranza etcétera etcétera para eso recurrimos a diferentes mapas de geolocalización donde podemos homogenizar el tipo de paquete tecnológico que estamos empleando y definir cuencas de alba cerniente esto como luce un esquema que les pedimos a las empresas donde cada puntito que están viendo en verde son un eslabón en la cadena de transformación y al costado en rojo están viendo el detalle de la cantidad de insumos que están entrando en cada proceso les voy a mostrar algunos resultados obtenidos de estudios históricos con biocombustibles esto no es lo que les muestro no son datos puntuales de un estudio sino de muchísimos estudios que venimos realizando acá estamos viendo por ejemplo en el caso de etanol para el caso de maíz la industria se lleva al 51% estoy viendo del círculo de la izquierda la producción agrícola se lleva al 40% y el transporte se lleva alrededor de un 10% si vamos a analizar a la derecha arriba el área el área fundamentalmente de la producción agrícola vemos que la mayor parte de las emisiones se le está llevando a los fertilizantes los fertilizantes ya sea en su aplicación en el campo como el ciclo de vida del fertilizante o sea cuánto emitimos para obtener ese fertilizante si vamos abajo a la a la derecha estamos viendo que la mayor parte de la emisión en la fase industrial se lo está llevando los combustibles fósiles que están siendo utilizados para este tipo de plantas si yo quisiera reducir drásticamente la emisión de esta planta atacaría fundamentalmente la producción de energía fósil la reemplazaría por otra fuente de energía si fuera a campo fundamentalmente apuntaría a reemplazar un fertilizante fósil por un fertilizante orgánico esto es como se ven los diferentes productos que se obtienen de la biorefinería expresado en kilos de dióxido de carbono en este caso por tonelada estamos viendo el etanol estamos viendo el DDGS estamos viendo el WDDGS otro alimento húmedo el aceite y el dióxido de carbono la diferencia en los colores de las columnas es si uso el criterio energético de distribución el criterio másico o el criterio económico que les expliqué anteriormente acá estamos viendo cómo se ve esto respecto a la reducción de emisiones frente a la gasolina frente a un combustible fósil ahí estamos viendo que los valores de referencia del combustible fósil en el caso de argentinos son 80,4 y en el caso de la Unión Europea son 94 por lo tanto la reducción de emisiones es más alta si la comparamos con el patrón que está siguiendo la Unión Europea como verán estamos cerca del 70% llegando en la curva en los bloquecitos negros que nos ejemplifican la dispersión de resultados de todos los datos que hemos analizado podemos llegar a superar el 80% de reducción de emisiones siendo también esto se los traigo respecto a cómo varía esta cantidad de gramos de dióxido de carbono por megayoule según la campaña que yo tenga ¿se acuerdan que yo les decía que el rendimiento de un cultivo tiene una importancia fundamental porque yo divido todo lo que emití por lo que obtuve de esa unidad de superficie por el tanto ahí estamos viendo diferentes situaciones en diferentes campañas donde podemos oscilar entre el 62 y el 71% de reducción de emisión pasando al caso del biodiesel ahí estamos viendo también las emisiones que se producen por unidad de energía y cómo se divide eso entre la faz agrícola la faz de transporte y la parte de industria las distintas columnas representan diferentes biorefinerías que hemos estudiado a lo largo de los años en la ponderación final de más de 8 millones de toneladas de biodiesel que hemos analizado el porcentaje de reducción de emisiones a nivel FOB o sea puesto en puerto de despacho en Latinoamérica estaríamos alrededor del 70% de reducciones y en valor SIF con costo y FLETE puesto en un puerto de destino en Europa estaríamos en el 65% lo cual cumpliríamos con la normativa en Europa ahora vamos a ver cómo todo esto se puede volcar a herramientas de mercado que nos permitan valorizar las ventajas ambientales de los biocombustibles ahí tenemos dos modelos de ejemplo que es el CAR del estado de California en Estados Unidos y el programa Renovavio en Brasil ahí fundamentalmente acá vamos a ver en la primera columna de lo que está enmarcado vemos la participación de los diferentes combustibles ven que gasolina 27% diésel 46% en la otra columna ven el nivel de emisiones que está teniendo cada uno de estos combustibles lo que se hace es fijar una meta una meta cada vez a medida que pasan los años este número va decreciendo y acá estamos viendo que la meta es de 74,25 gramos de dióxido de carbono por megajoule ustedes están viendo que los combustibles fósiles la gasolina y el diésel están en 87 y 86 por lo tanto estaría emitiendo más que la meta en cambio los biocombustibles como el etanol anidro y el hidratado andan alrededor de 20 a 22 quiere decir que a los biocombustibles les sobra reducción de emisiones y a los fósiles le falta entonces bueno lo que hacen estos sistemas es que el biocombustible pueda venderle al fósil emisiones evitadas para que todos puedan llegar a la meta ahí estamos viendo como esta meta de 74,25 para el 2017 termina en 66,1 para el 2029 acá estamos viendo todos los actores que intervienen en la cadena como esos certificados de emisiones hay un stock exchange donde hay compradores y vendedores que actúan dentro del sistema y como todo esto depende de un análisis de ciclo de vida donde están involucrados desde la plantación de la caña de azúcar su cosecha su producción su transporte su distribución hasta finalmente llegar a su consumo ahí estamos viendo la brecha entre el etanol y la gasolina y el gap de 20 a 30 en este caso que sería convertido en sin bios o el nombre que ustedes quieran imaginarse para esta transacción muy interesante porque es un sistema ganar-ganar donde los biocombustibles venden ese intangible a la industria la industria petrolera ¿hacia dónde vamos para terminar? vamos hoy en día a también incorporar la capacidad enorme que tienen los suelos de capturar carbono estamos viendo que las raíces pueden capturar el 76% del carbono entonces está viendo cómo a través de la implementación de sistemas de monitoreo reporte y verificación cómo medir qué pasa en los suelos implementando técnicas agrícolas que nos permita ir en esta curva que estamos viendo a la derecha a ir capturando carbono hasta llegar al equilibrio del suelo para eso se han desarrollado mapas donde nos muestra la capacidad de captura de los suelos y se han desarrollado esquemas de monitoreo reporte y verificación ahí estamos viendo diferentes esquemas como el Berra y otros y lo que se busca es llegar a emisiones cero o a emisiones negativas o sea lograr combustibles como les decía al principio de todo que no solo me reduzcan 70% 80% sino que logren reducir cero o emitir capturar carbono a medida que lo estoy utilizando nuestros últimos estudios en el caso de biometano y bioenergía eléctrica a partir de biogás en la Argentina donde estas productoras de biogás están ligadas a refinerías de producción de biocombustibles líquidos llegamos a lograr carbono neutralidad o sea cero emisiones para para ello bueno finalmente para terminar antes de dar lugar a las preguntas ahí les dejo este el audio así que me imagino que van a poder tener acceso a la misma para poder detenerse y ver yo sé que fuimos un poco rápido en esta en esta presentación pero es un paneo general ahí están están viendo el canal de youtube donde también pueden tener acceso a diferentes materiales que hemos generado enfocados a puntos específicos que hemos tratado en esta presentación también tienen la página de EEC donde pueden como una landing page pueden ir a diferentes escritos escritos y estudios que hemos realizado si quieren profundizar en algún aspecto en particular así que de mi parte muchísimas gracias por su atención somos 211 así que muy contento por la así con eso gracias Jorge cumplimos en tiempo y hora en cuanto a la presentación muy buena por cierto entonces ahora damos la apertura a las preguntas cualquier persona si tiene algún comentario nada más levanta la mano bueno acá tenemos una en el chat te la voy a leer dice cuál es la huella hídrica del biotanol a partir de la caña de azúcar versus maíz y si consume agua y el fenómeno del niño cuál sería muchas muchas preguntas son muchas hagámosla una por una la primera sería cuál es la huella hídrica del biotanol a partir de la caña de azúcar no 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 soy especialista en huella hídrica eso va va a depender si es caña de azúcar de secano o sea que dependa del del de la lluvia y de 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 lo que podamos hacer para que llueva y aquellos que están en en campos irrigados el el tema de la huella hídrica es mucho más complicado inclusive que que la huella de 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 carbono hay diferentes metodologías que no se terminan de poner de acuerdo entre la huella verde la gris etcétera etcétera también hay que tener en cuenta que si no tengo caña de azúcar tengo otro cultivo que está consumiendo este agua así que es un tema muy controversial el tema de la de la huella hídrica y por ahora ningún esquema de certificación o de requerimiento ambiental se está metiendo con con ese tema por ahora ok acá nos hacen otra pregunta dice cuál es la huella del biotanol producido a partir de melaza de otros ingenios usando combustible fósil bueno la 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 huella de dióxido de carbono de la caña de azúcar es una de las más bajas dentro de lo que es la alternativa de este de 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 etanol ahí también hemos tenemos que tener muy en cuenta el tipo de tecnología que estamos hablando ustedes saben que hay refinerías que se autoabastecen y también generan energía eléctrica energía térmica para distribuir en la en la red o sea podríamos llegar a tener muy baja huella de de carbono si entramos en el cómputo la cantidad de energía que estamos inyectando en la red eléctrica del país y el combustible fósil que estamos reemplazando mediante ese suministro de de energía eléctrica a través del uso de lo que denominamos el RAC o el residuo agropecuario de cosecha y también del bagazo que se utiliza en las calderas para generar vapor calor energía eléctrica por lo tanto desde el punto de vista del cultivo estamos hablando de una planta de carbono 4 de altísima eficiencia ya de movida estamos partiendo de una de una producción muy eficiente y de muy bajo impacto desde la producción primaria otro aspecto importante también es la incorporación en las refinerías de etanol de lo que es la utilización de la vinasa y de los distintos residuos para la generación de biogás y a través de ese biogás también un plus adicional de energía eléctrica energía térmica y por otro lado generación de biofertilizantes que vuelven al suelo cerrando el círculo y reduciendo la cantidad de fertilizantes que son empleados y como verán la respuesta es muy amplia no se pueden comparar valores hay que ser muy cuidadosos cuando uno da un valor acerca de qué tipo de tecnología estamos hablando yo les decía que nosotros llevamos más de 15 años trabajando este tema y la misma biorefinería cuando empezamos y ahora tiene valores totalmente diferentes empezamos con valores cercanos al 50% de reducción de emisiones y hoy estamos superando el 80% de reducción de emisiones ya que incorporamos todas estas cosas porque hablamos de etanol de caña en el caso de almidones por ejemplo el maíz con toda la incorporación y la unión de las destilerías de etanol con las plantas de biogás en la Argentina tenemos varias plantas de etanol unidas a plantas de generación de biogás a partir de la vinasa son plantas de 6 8 megas de generación eléctrica lo cual impacta y reduce significativamente eso que veíamos se acuerdan cuando veíamos la torta de 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 partición de las emisiones en la fase industrial se acuerdan que veíamos que el combustible fósil formaba un componente muy importante todo lo que hemos dicho acerca tanto en caña como en maíz todos estos componentes adicionales a partir de biomasa y generación de energía no de energía fósil reemplazando energía fósil por energía verde nos reduce significativamente el nivel de emisiones por tanto yo siempre digo que los valores de emisiones de los biocombustibles no son valores estáticos son valores que se siguen reduciendo año a año cada vez los números se mejoran año a año producto de toda esta tecnología que se está introduciendo perfecto Jorge bueno tenemos la mano levantada de varias personas así que vamos a darle la palabra en este momento a Luis Arriaga Arriaga muy buenas tardes excelente la intervención Jorge se ve que bueno hay un punto de trabajo muy grande que será muy útil en los biocombustibles yo voy a hacer dos bloques vamos a decirlo así de preguntas la primera es que ya lo dijiste pero quería ratificar qué perspectivas en términos horizontes de año tomando todas las variables tecnología etcétera etcétera le daría a los biocombustibles en general bueno la otra vamos a una vamos a una respecto al tema del horizonte porque ustedes imaginarán que yo les metí en la presentación lo que es la percepción pública ¿no? y ese mecanismo de la percepción pública porque un cambio en una reglamentación en una ley te puede hacer variar en forma drástica el horizonte que tengas de proyección por eso hay que cuidar mucho ese aspecto en lo que hace a difusión de la información que estemos manejando o sea los condicionamientos políticos y regulatorios son fundamentales ahora respecto a los fundamentales ¿no? que le dicen o sea los fundamentos básicos de qué está detrás del desarrollo de un biocondestibles habrán visto que son extremadamente sólidos ¿no? o sea estamos hablando de productos que tienen muy bajo impacto respecto al nivel de emisiones y que al mismo tiempo causa un impacto social y económico muy importante en las zonas donde se difunde les doy un ejemplo para no hablar en teoría en Argentina en los últimos siete años se desarrolló toda una nueva industria a partir de almidones de maíz transformándolos en etanol primero después en destilados húmedos y secos como alimentos animales en dióxido de carbono y en aceites ¿dónde se produjo esto? se produjo en una zona que se ubicaba a más de 500 600 kilómetros de los puertos de despacho para exportación del grano de maíz y los productores agropecuarios en esas zonas prácticamente el el transporte del grano hasta el puerto le consumía la mitad de la ganancia o más de la ganancia que tenían al generar esta industrialización en el en el mismo lugar lo están convirtiendo en productos de mucho más valor que se consumen localmente o se pueden exportar pero ya con una densidad energética mucho mayor al original así que por lo tanto hay que atender a toda esta lógica esto ha producido un fenómeno muy importante porque en ciudades medias del interior de la provincia de Córdoba los los muchachos se recibían de bioquímicos de ingenieros y tenían que emigrar a grandes ciudades para lograr trabajo imagínense lo que era desde el punto de vista del impacto social familiar etcétera y hoy tienen trabajo en su propia localidad y con un trabajo cada vez creciente porque estas refinerías siguen aumentando en complejidad en el ensamblaje entre diferentes tecnologías o sea les quiero con esta respuesta tratar de ejemplificar esto que vimos en la teoría en la presentación que es algo concreto y real que se está produciendo y uno puede ir y entrevistar desde la familia hasta el municipio etcétera y ver el enorme impacto que tiene el desarrollo no por el combustible en sí porque a veces se caía en este reduccionismo de atribuirlo al combustible es el conjunto de lo que es la transformación de lo que denominamos biomasa que puede ser un grano puede ser un filo etcétera en diferentes productos de mayor valor agregado sí tu segunda bloque segunda es en relación con un cultivo yo lo veo muy promisorio en Centroamérica lo es o lo fue no sé se llama vulgarmente le dicen piñón cuyo nombre latín es este cultivo aquí las sabanas orientales en Venezuela donde hay suelos muy pero muy pobres se ha dado bien y su tendencia es como generar un bosque ese bosque sin dudar alguna capta CO2 por una parte recupera suelo porque al caer la hoja arasca en los tiempos de sequía incorpora materia orgánica además genera un fruto es una euforbiacea con su comportamiento como oleoginosa se extrae un aceite y también genera un residuo vamos a decir torta y en esa torta se le pueden hacer biofertilizantes etcétera aunque en algunos casos se han encontrado que esta planta también se pueden utilizar pues para los animales industria animal siempre y cuando se quite la toxicidad o siempre esto yo lo que veo que esto tiene un propósito lo que me interesa es buscar es adicionar más información sobre ese cultivo yo lo agradecería mucho en lo que es porque aquí en la producción de biotecnos etcétera etcétera bien hace hace más de 20 años que venimos lidiando con estas promesas y estos cultivos milagrosos sobre todo indicados para áreas marginales áreas con poca precipitación con suelos con celos pobres etcétera realmente lo que te puedo decir que han sido un fracaso estruendoso en todos los lugares donde se han implementado en México en Argentina en diferentes en diferentes países latinoamericanos ha sido un gran negocio para algunos especuladores que han vendido plantines se han fundido con este tipo de iniciativas primero es fundamental que contradice cualquier principio biológico en aquellos lugares con bajas precipitaciones no es solo que hay bajas precipitaciones esos lugares se caracterizan por una variabilidad entre año y año muy importante puede ser que tú tengas 100 milímetros por año puede ser que 3 años no llueva nada y después lluevan 200 milímetros un año y en esos 3 años que no llueve nada el cultivo no va a dar absolutamente ningún rendimiento otro es el construir toda una cadena de transformación porque se difunden los biocombustibles que estamos acostumbrados a ver no por el cultivo en sí sino por toda la cadena de transformación que ya está establecida y el biocombustible se suma a esa cadena de transformación en un cultivo nuevo habría que construir toda una cadena nueva de desarrollo hasta el momento solo he visto fracasos en Brasil también en Paraguay en un montón de países latinoamericanos y te estoy hablando de hace 20 años que venimos lidiando no se ha avanzado casi nada en lo que es mejoramiento genético conocimiento de cultivo tecnologías de cosecha hay un montón de cosas que se deberían desarrollar pero la economía no da para desarrollarlo y son imposibles que compitan con los combustibles de gran escala que tenemos en todos los países así que mi consejo personal es ser muy cauteloso con ese tipo de promesas que suenan muy lindo en la teoría pero te invito también a ver todas las experiencias a gran escala que se han realizado en la península de Yucatán yo he estado personalmente he visitado plantaciones en muchos países latinoamericanos o sea no es que lo leí en un libro o alguien me lo contó sino he visto zonas que se han desertificado se han roto los suelos con una erosión eólica realmente verdaderos desastres ecológicos producto de esta difusión de milagros que no por lo menos en los biocombustibles no los he visto todavía de acuerdo podemos seguir y listo hace falta alguna pregunta no está bien sigamos perfecto de acuerdo entonces en virtud del tiempo quizás podemos escuchar a Naomi vemos qué tan larga la consulta de ella y podemos revisar algunas preguntas en el chat para ir observando la sesión Noemi adelante gracias buenas tardes muy buena presentación yo mi consulta es digamos qué estrategia han pensado como para que se utilicen más los biocombustibles sin caer en en crear más más problemas que beneficios verdad lo digo porque digamos en nuestros países yo les saludo desde Guatemala Petén digamos se puede se puede producir biogás digamos a partir de los vertederos municipales pero digamos todos los los vehículos todos los aparatos siguen funcionando con los con los combustibles tradicional verdad o fósil cómo hacer para hacer esos cambios digamos para que se utilicen más esos biocombustibles y este y que igual toda la industria de de producción de estos de estos vehículos este puedan meterse a ese cambio verdad sin que lo que uno quiera hacer los cambios genere mucho más gastos gracias bien bueno si vamos al tema de 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 biodiesel hoy tenemos el HBO con B corta no B larga que es un combustible generado en refinerías que es totalmente compatible con el diésel convencional o sea no requiere ningún tipo de transformación ni de inversión adicional por parte del usuario final esto está creciendo de forma vertiginosa la la producción y la y el crecimiento de este tipo de combustible yo le auguro un campo de aplicación muy importante después el el tema de de etanol en sus distintas mezclas tenemos las tecnologías flex de 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 vehículos producidos en la región en latinoamérica que son compatibles para ser utilizados con diferentes porcentajes de mezclas desde el punto de vista de incentivo general en los países me inclino más a aquellas aquellas soluciones como la que les mostré donde se fija una meta creciente de restricción en cuanto a emisiones de los combustibles y el el biocombustible pueda venderle a el al sector petrolero reducción de emisiones de manera que los dos vayan potenciándose uno a otro o sea la industria fósil va en cierto mundo subvencionando a el al 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 área verde este y de esa manera logramos una reducción significativa de las emisiones globales como la curva que yo les mencionaba respecto a las otras alternativas como estaba mencionando bien acerca del aprovechamiento de residuos fundamentalmente lo que son residuos de vertedero todo tipo de residuos agroindustriales y agrícolas en el campo de biogás sabés que esto está creciendo exponencialmente en Europa la semana pasada leí una noticia que en Estados Unidos también se está produciendo realmente un boom en producción de un cultivo si no estamos utilizando justamente corrientes de residuos que estamos generando esto a través del biometano que es vendría a ser el gas natural comprimido no tiene ninguna diferencia es una molécula de metano comprimida o en forma líquida también se la puede llegar a utilizar que también tenemos toda la tecnología ya desarrollada por ejemplo en Argentina hay más de dos millones y medio de vehículos funcionando a GNC que son perfectamente compatibles para ser utilizar para utilizar en vez de GNC biogenes o sea la molécula de metano que provenga de una fuente biológica renovable así que en ese sentido el campo de aplicación es gigantesco ni hablar de lo que son el transporte marítimo y el transporte aéreo el transporte aéreo las metas que se han finjado el transporte aéreo para dentro de diez años equivale a la producción total de biocombustibles de todo el mundo así que ahí hay un mercado gigantesco de de destino de biocombustibles así que por donde se lo mira los escenarios son de crecimiento en la participación en todos los campos perfecto muchas gracias Jorge bueno hay algunas preguntas que todavía quedan en el chat pero mi sugerencia es que tenemos las redes sociales y también los correos personales de Jorge podemos dirigirla por este medio para este estar en tiempo porque también Ricardo Orozco que es el asistente del curso tiene que darnos unas pequeñas notificaciones que me gustaría escucharlas antes de dar por culminada el webinar bien hola buenas tardes a todos no sé si me pueden escuchar en el momento ok perfecto bueno primero que todo agradecemos toda la información compartida el día de hoy por Jorge agradecemos muchos años de trabajo y experiencia que el día de hoy está compartiendo la información que yo tenía para usted es vinculada con elementos directos del curso de biocombustibles la primera es que dentro de la interfaz del curso dentro de la plataforma podrán encontrar creo que algunos ya pudieron haberlo notado que hay un botón específico donde ustedes podrán encontrar toda la información relativa a los diferentes webinars que se estarán sosteniendo en los próximos días ahí podrán encontrar por ejemplo la grabación de la sesión introductoria que se hizo el presente mes de febrero posterior al presente webinar podrán encontrar también la grabación de toda la sesión del día de hoy anexo al material que nos está compartiendo Jorge podemos encontrar todas las todas las diapositivas que el día de hoy nos compartió asimismo material complementario que él nos pueda ir facilitando también podría ser invertido en este espacio y al mismo tiempo para evitar futuros inconvenientes problemáticas en el acceso de los zooms y todo eso nosotros nos dispusimos dentro de este espacio a poner directamente los enlaces para que ustedes puedan acceder perfecto bueno muchas gracias Ricardo muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el momento damos por finalizado el webinar muchas gracias Jorge de nuevo estamos en contacto y que todos tengan un buen día gracias gracias gracias